Los pacientes que padecen de esclerosis múltiple le piden al gobierno que no les cambien sus medicamentos originales por genéricos, ya que esto pone en riesgo su salud. La necesidad de que el gobierno está planteando de comprar medicamentos genéricos. En el caso nuestro, que son enfermedades crónicas, no aplica un genérico, se le llama medicamento biológico. Y en el caso nuestro es un biosimilar, que es un medicamento que está hecho con ADN recombinante, es algo humano. En cambio el biosimilar es una molécula que no es lo mismo. Un biosimilar jamás va a ser igual a un biológico. En este caso, en el hospital escuela se aplicó por mucho tiempo este medicamento y tenemos casos documentados en donde ha sido nocivo para la salud. Sin embargo, las autoridades del hospital escuela universitario aseguran que el medicamento genérico es el que se ha dado siempre, ya que el original tiene un costo que el gobierno no puede cubrir, pero tiene el mismo efecto. Pero la molécula debe ser la misma porque lo único que cambia es el nombre comercial. Lo que pasa es que hay dos tipos de tratamiento, ¿verdad? En cuanto para estos pacientes. Sabemos que hay uno que es el que se ha comprado durante muchos años por parte del Estado y que hay una molécula nueva que es la que se estaba promocionando hace aproximadamente dos años, pero que es sumamente caro, que es muy difícil que el Estado pueda proporcionar este tipo de medicamentos porque no está contemplado dentro del cuadro básico y no lo puede comprar las instituciones de salud. Aquí en el hospital, ¿cuánto hace que están dando el medicamento genérico? Bueno, siempre se ha dado. El que se ha estado comprando es el que tiene más de 10 años de estarse, unos 8 o 10 años de estarse comprando. El Seguro Social actualmente compra los medicamentos originales, a pesar de lo costoso. En cada paciente se gastan más de 40 mil empiras mensuales. Bueno, en la actualidad, dependiendo del tipo de medicamento, pero anda alrededor de entre 26 mil a 63 mil, dependiendo del tipo de esclerosis múltiple que tienen mensual por paciente. Eso es aparte de todos los demás medicamentos que se necesitan para los otros problemas que se nos desarrollan a partir de la esclerosis. La esclerosis múltiple es una enfermedad que daña el sistema nervioso. Sus principales síntomas son el agotamiento físico, pérdida de la vista, hasta ocasionar la parálisis total del cuerpo. En Honduras, unas 170 personas padecen de esta enfermedad. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámaras, Moisés de León, les informó Isabel Torres.